Y nuevamente para Producción de Claridad ¡Lo Súper! ¡Qué vivas! Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una chica traicionera Y ya no mereces mi amor Me quise con toda mi alma Solo tú supiste desdesearme ¿Qué quieres volver de nuevo a mi lado? Eso no puede ser porque tengo otro amor ¡Aguante! ¡Aguante! ¡La Fuerza! ¡La Fuerza! ¡Hey! ¡Shea! Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e ingrata Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e ingrata Y un saludo Para todas las radiofisoras ¡Arriba! Sigue tu camino equivocado ¡Aguante! Ya no quiero verte Ya no quiero verte nunca más Fuiste una chica traicionera Y ya no quiero verte nunca más Y ya no mereces mi amor Te quise con toda mi alma Y solo tú supiste desdesearme Y quieres volver de nuevo a mi lado Eso no puede ser porque tengo otro amor ¡Y muévanse! ¡Y muévanse! ¡Así! 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 Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e ingrata Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e ingrata Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e ingrata Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e ingrata Sal de mi camino ¡Aquí gozotó! ¡Qué! ¡Pi va! ¡Xé! Caminando por las calles, encontré aquel amor Sus ojitos me hechizaron, su boquita me enloqueció ¿A dónde va la reina de mis sueños? La que buscaba con todo mi corazón ¿A dónde va la reina de mis sueños? Bella mujer, dame todo tu amor ¿Y dónde estás? Que te busco y no te encuentro amor Dame tu amor, hermosa flor Tú eres parte de mí Dame tu amor, hermosa flor Sin ti no puedo vivir ¿Pa' qué baile con quién y más? Caminando por las calles, encontré aquel amor Sus ojitos me hechizaron y su boquita me enloqueció ¿A dónde va la reina de mis sueños? La que buscaba con todo mi corazón ¿A dónde va la reina de mis sueños? Bella mujer, bella mujer Bella mujer, dame todo tu amor Y ven, acércate, dame tu amor Dame tu amor, hermosa flor Tú eres parte de mí Dame tu amor, hermosa flor Sin ti no puedo vivir Dame tu amor, hermosa flor Sin ti no puedo vivir Tú eres parte de mí Dame tu amor, hermosa flor Dame tu amor, hermosa flor Sin ti no puedo vivir Sigue así Sigue así, baila así Estos son Michael, Chino, Lucho, Carlos, Nano Gente a bailar Los super Genimas Arriba, arriba Arriba, arriba Ritmo cartero Ritmo cartero Uno, dos, tres Cumbia Y ahora, rompiendo fronteras Los internacionales Los super Genimas Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer Por ti mujer, tomé, me enamoré Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer Por ti mujer, tomé, me enamoré Porque eres bonita me enamoré, porque eres tan bella mi niña mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero que seas mi mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero que seas mi mujer ¡Hey! 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 Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer Por ti mujer, tomé, me enamoré Porque eres bonita me enamoré, porque eres tan bella mi niña mujer Mujer, quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero que seas mi mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero que seas mi mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero, que seas mi mujer ¡Y con más fuerza! ¡Sigue, sigue! ¡Lo super! ¡Genivas Internacional! Estás diciendo que en mi vida solamente fuiste un vacilón Eso es mentira, eso no es cierto, porque yo así te di todo mi amor El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, márchate El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, márchate Mi cariño es sincero, si no quieres lo devuelves Pero nunca andes diciendo que no fuiste un vacilón Mi cariño es sincero, si no quieres lo devuelves Pero nunca andes diciendo que no fuiste un vacilón ¡Vacila, vacila! ¡Vete a sus tifales! ¡Fuchy Michael! ¡Fuerza! Estás diciendo que en mi vida solamente fuiste un vacilón Eso es mentira, eso no es cierto, porque yo así te di todo mi amor El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, márchate El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, márchate Mi cariño es sincero, si no quieres lo devuelves Pero nunca andes diciendo que no fuiste un vacilón Mi cariño es sincero, si no quieres lo devuelves Pero nunca andes diciendo que tú fuiste un vacilón Mueve tu cadera, mueve tu cintura, así, así, así Y de norte a sur, se vienen arrasando a toda máquina Los internacionales, ¡genimas! Música Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino Tu pelo es una cascada donde me quiero bañar Tu boca es una manzana, tu cuerpo es una guitarra Que me gustaría tocar y también acariciar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, mi amor! ¡Eso es! ¡Hey! 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 Morena linda, morena hermosa Yo quiero besar tu boca Morena linda, morena hermosa Yo voy a soñar que te llamarás Morena linda, morena hermosa Tu meneo me provoca Morena linda, morena hermosa Vamos a bailar, vamos a gozar Música Y para Arica, Antofagaza, Calama y Santiago de Chile ¡Allá van los genimas! Música Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino Tu pelo es una cascada donde me quiero bañar Tu boca es una manzana Tu cuerpo es una guitarra Que me gustaría tocar y también acariciar ¡Hey! 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 Morena linda, morena hermosa Yo quiero besar tu boca Morena linda, morena hermosa Yo voy a soñar que te llamarás Morena linda, morena hermosa Tu meneo me provoca Morena linda, morena hermosa Vamos a bailar, vamos a gozar Morena linda, morena hermosa Yo quiero besar tu boca Morena linda, morena hermosa Yo voy a soñar que te llamarás Morena linda, morena hermosa Tu meneo me provoca Morena linda, morena hermosa Morena linda, morena hermosa Para los amigos de Santiago Valparaíso, niña del mar ¡Qué bonito esa gente! ¡Seguimos bailando Que el vino un drama ока! ¡Y rejo en África! Y para ti. Oye, escucha eletoraau y como goenga, Manuel y Yuvisa ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Rico! ¡Vamos arriba! ¡Para todos los amigos del norte! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos Rodrigo! ¡Vamos fuera, vamos fuera! Si te haces en el tiempo y en tus móvulos robarte Pensarme a tus caricias, disfrutar de tu amor Pero no es así, todo cambia Tienes que volver a tu vida y me quedaré Con tu amor en mi corazón Con tu amor en mi corazón Y para todos los amigos de Pita De lindos recuerdos Siempre lo llevaremos dentro No quiero separarme de ti Ya no quiero alejarme Quiero que seas para mí El amor de mi vida Mi, no quiero separarme de ti Ya no quiero alejarme Quiero que seas para mí Para toda la vida Y las palmas arriba Vamos con las palmas ¡Eso es! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es el sabor! Y nos vamos bailando Por Ovalle Joaquín Bonacerena ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, todas las chicas a bailar! Si es el tiempo y estos momentos robarte Estas santo carichas y disfrutar de tu amor Pero no es así, todo cambia Tienes que volver a tu vida Y me quedaré Con tu amor en mi corazón Con tu amor en mi corazón ¡Eso es! ¡Ay! Tienes que volver a mi vida Ya no me hagas sufrir No me hagas llorar ¡Vámonos! No quiero separarme de ti Ya no quiero alejarme No quiero que seas para mí El amor de mi vida No quiero separarme de ti Ya no quiero alejarme Quiero que seas para mí Para toda la vida Para toda la vida Junto a ti Quiero que seas para toda la vida ¡Eso es! Para toda la vida Junto a ti, mi amor Y no separarme jamás ¡Oh, oh, oh! Y cómo bailan todos los enamorados ¡Eso es! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! Con sabor ¡Eso! ¡Sí! ¡Así! Y para producciones claridad En Arita Chile ¡Vamos, mano y llevo! ¡Eso es! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Rico nomás! ¡Qué bonito baila! ¡Hola, amigos del norte! ¡Bienvenidos a este bailable! ¡Vamos a bailar toda la noche! ¡Con los amigos! ¡Con tus amigos! ¡Los! ¡Henymans! ¡Eso es! ¡Y el que no baila es un aburrido! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos hasta bailar! ¡Hasta que salga el sol! ¡Sóla! ¡Vamos, Toñito! ¡Eso! ¡Así nomás! Esta noche es de fiesta No te puedes quedar Hay que venir a bailar ¡Hay que venir a bailar! Vamos a bailar Se divierte Las manos levantar ¡Palmas! ¡Todos! ¡Palmas! Esta noche es de moda No te puedes quedar Hay que venir a saltar Conmigo ¡Salta! 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 Y ahora Todo está a gritar Que siga, que siga La luna con lo que ni más ¡Eso es! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡La chica! ¡Los chicos! ¡Se mueven bailando! ¡Arriba! ¡Vamos, Chino! ¡Eso es! ¡Y tú, Rodrigo! ¡Cómo dice! ¡Cómo baila! ¡Se mueve los bols irgend unos! Todos requirements ¡Eso es! Debemos escuchar el grito De las chicas De las chicas solteras ¡Se escuche mi chingido De los chicos De los chicos del baile! ¡Los chicos! ¡Se escuchar el grito De las chicas De las chicas solteras ¡Se escucha mi chingido De los chicos De los chicos del baile! Las palmas arriba, eso es La chica del baile, baila Eso, 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 eso Y van el chico, Marcelo y la radio municipal En Iquique, con cariño, guárate, guárate No te vienes fiesta, no te puedes quedar Hay que venir a bailar, hay que venir a bailar Se gusta bailar, se divierte, las manos levantar Palmas, todos palmas Esta noche es de moda, no te puedes quedar Hay que venir a saltar conmigo Salta, salta, salta Y ahora, todos a gritar, que siga, que siga Alcuna que no hay ni más Y eso es, palmas arriba, las palmas que se van Eso es, muévete chiquita Muévete Eso es, vamos, vamos Y para De mi amor Venimos a escuchar el grito de la chica, de la chica soltera Se escuchan los timidos de los chicos, de los chicos del baile Venimos a escuchar el grito de la chica, de la chica soltera Se escuchan los timidos de los chicos, de los chicos del baile Eso es, y como bailan las chicas del baile Carolina Villamilet, eso, con sabor Eso es, y para la familia Barrios Palmas, Santiago Eso es, seguimos bailando Y para la familia Bascuali González, con cariño Mujer, mujer, arrepentida Eso es Vuelves a mi, pidiéndome perdón Llorando estas, porque otro te dejó Y crees que ahora, yo sufro por tu amor Y no sabes que otra mujer no da mi corazón Y ahora que, sufres una decepción Volves a mi, jurándome amor Tú engañaste a mi corazón, cuando me dejaste por otro amor Arrepentida sufres tu dolor, ya no quiero tu calor Tú engañaste a mi corazón, cuando me dejaste por otro amor Arrepentida sufres tu dolor, ya no quiero tu amor Y para qué lloras, si tú nunca me has querido Múvete, con jenimas Música Vuelves a mi, pidiéndome perdón Y ahora no estás, porque otro te dejó Y crees que aún, yo sufro por tu amor Tú sabes que otra mujer, robó mi corazón Música Oe, 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 oe Música Y ahora que, sufres una decepción Vuelves a mi, jurándome amor Tú engañaste a mi corazón, cuando me dejaste por otro amor Arrepentida sufres tu dolor, ya no quiero tu calor Tú engañaste a mi corazón, cuando me dejaste por otro amor Arrepentida sufres tu dolor, ya no quiero tu amor Música Y ahora me voy, ya no creo en tus palabras Vete, vete Vete Música 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 Y ahora, todos conmigo Música Como el aire que respiro Como el aire que respiro, el sol que me ilumina, eres tú Tu mirada me fascina, tu cuerpo me domina, solo tú Amor, estoy enamorado de ti Estoy, loco loquito por ti Eres tú, solo tú, mi niña, mi chica bonita Quiero que sepas tú, que siempre te amaré Música Mueve la cintura, mueve la cadera, chica, chica bonita Como el aire que respiro, el sol que me ilumina, eres tú Mi mirada me fascina, tu cuerpo me domina, solo tú Amor, estoy enamorado de ti Estoy, loco loquito por ti Música Eres tú, solo tú, mi niña, mi chica bonita Quiero que sepas tú, que siempre te amaré Eres tú, solo tú, mi niña, mi chica bonita Quiero que sepas tú, que siempre te amaré Para ti, Maribel, mi chica bonita Música Y ahora, rompiendo fronteras Los internacionales, los chicos geniales ¡Genivas! Música Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me dabas son de cariño Porque veo que en tus ojos hay engaños Porque veo que en tus ojos hay mentiras Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Música Y hoy va el saludo cariñoso para Carlitos Calpa Y el Club Deportivo San Lorenzo Con cariño, siempre arriba Música Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me dabas son de cariño Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me dabas son de cariño Porque veo que en tus ojos hay engaños Porque veo que en tus ojos hay mentiras Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dime la verdad Música Música Y ahora, rompiendo corazones, los internacionales ¿Quién más? Música Ha pasado tanto tiempo Desde que nos dijimos adiós Pero todavía siento En mi pecho este gran dolor Y aunque trato de olvidarla, tus recuerdos regresan a mí Y aunque trato de olvidarla, tus recuerdos regresan a mí Y esta es la onda Y esta es la onda ¡Sí! 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 Música Llora corazón, sufres de dolor Llora corazón al recordarla Llora corazón, sufres de dolor Llora corazón al recordarla ¡Baila, baila, 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 baila! Música 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 Ha pasado tanto tiempo Desde que nos dijimos adiós Pero todavía siento en mi pecho este gran dolor Y aunque trato de olvidarla sus recuerdos regresan a mí Y aunque trato de olvidarla sus recuerdos regresan a mí Llora corazón, sufres de dolor, llora corazón al recordarla Llora corazón, sufres de dolor, llora corazón al recordarla Se sufre, pero se aprende, vive la vida amor Llora corazón, sufres de dolor, llora corazón al recordarla Llora corazón, sufres de dolor, llora corazón al recordarla Y eso va a lo largo y ancho de todo Chile Así, 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 los supergenibas internacional Aquella noche cuando hicimos el amor Juntito los dos, nos amamos sin control Nunca olvidaré esa entrega de pasión que me diste tú, chica hermosa Nunca olvidaré esa entrega de pasión que me diste tú, chica hermosa Y eso es para todas las chicas hermosas de Chile entero Loco por ti, loco por ti Quiero volver, siente el amor Y seremos solo tú y yo Pongo que enciende esta pasión Loco por ti, loco por ti Quiero volver, siente el amor Y seremos solo tú y yo Pongo que enciende esta pasión Así, así, así Y con mucho sabor Aquella noche cuando hicimos el amor Juntito los dos, nos amamos sin control Nunca olvidaré esa entrega de pasión que me diste tú, chica hermosa Nunca olvidaré esa entrega de pasión que me diste tú, chica hermosa Y vamos con esa guitarra Y vamos con esa guitarra, oye chino Siempre, siempre arriba Loco por ti, loco por ti Quiero volver, siente el amor Y seremos solo tú y yo Pongo que enciende esta pasión Loco por ti, loco por ti Quiero volver, siente el amor Y seremos solo tú y yo Pongo que enciende esta pasión Y nos vamos, pero volveremos con más Cumbra Cumbra Vamos a bailar otra vez Con el ritmo de los genymales En vivo para todo el nombre Centro y sur de Chile Eso, rico, rico Cómo se mueve, cómo se mueve Eso, así, 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 así Amigos, les quiero dudar Esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero dudar Esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Y mis penas ahogar Y mis penas ahogar Llorando, llorando Llorando estoy Pensando, pensando Pensando que ya me dejó Llorando, llorando Llegando estoy, pisando, pisando, pisando que ya me dejó Las palmas, que son las palmas arriba, vamos toquitos, esto es Y para todas chicas lindas, claritas, vamos, arriba, arriba, arriba Y para todos nuestros amigos, allá en Pica, cómo se mueve Amigos, les quiero tocar, esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero tocar, esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar, y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar, y mis penas ahogar Llorando, llorando, llorando estoy, pisando, pisando, pisando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy, pisando, pisando, pisando que ya me dejó ¡Eso es! ¡Elas palmas arriba! ¡One Se! ¡One Se! ¡Con mucho salto! ¡Eso mamita! ¡Como bailas! ¡Como gozas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Elas palmas arriba! ¡Que suena la espalda! ¡Seguimos Radio Dinámica! ¡Vamos Chin Chin! ¡Várate! ¡Várate! ¡Eso! ¡Eso sabor! ¡Y para ti, cosita rica! Cuando café estábamos tomando Cuando esta chica pasó por mi lado Cuando esta café me estábamos tomando Cuando esta chica pasó por mi lado En la pinta y en la típela Todo el mundo la miraba, todo el mundo la besaba Tan que suena el escudo ya Su mirada nos conquistará Esa mujer, esa mujer A todo el mundo y sin lo que ser Esa mujer, esa mujer ¡Ey! 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 ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Y para los amigos de Antofagasta! ¡Eso! ¡Que bonito que lo dice! ¡Como baila! ¡Woo! ¡Várate! 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 Esa mujer, si no te encuentras que me voy a querer Esa mujer, esa mujer, a todo el mundo de este lado que esté Esa mujer, esa mujer, si no te encuentras que me voy a querer Esa mujer me dejó que se marchó ¡Y dónde estás que no te encuentro! ¡Se va, se va, se va! ¡Ahí no vas! ¡Eso es! Y seguimos bailando con los Kelly Bands ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Ruigo! ¡Cómo baila la gente linda del norte! ¡Eso es! ¡Vamos arriba! ¡Sí, sí! ¡Y para todas las chicas de Calama! ¡Cómo se mueve! ¡Eso, qué bonito! No quiero volver a pensar, no quiero sufrir más Me cuenta que que jugaste de esa manera que me adora Y ahora vuelves a mí, diciendo otras mentiras Yo no te creo nada, por eso es que te digo ¡Eso es! ¡Las palmas que suelen! ¡Rico, rico, rico! ¡Y otra vez! ¡Cómo dice! Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete, sigue tu camino Que lo nuestro terminó Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete, sigue tu camino Que lo nuestro terminó ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Y eso es! ¡Para que lo sientas! ¡Y cómo se mueve esa chica! ¡Eso es! ¡Y para todos los amigos de Antofagasta! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Y eso es! ¡El club deportivo! ¡Trotamundo! ¡Ahí en Antofagasta! ¡Rico sabor! No quiero volver a pensar No quiero sufrir más Recuerda que hay que jugarte De esa manera que me adora Y ahora vuelves a mí Y diciendo otras mentiras Pues yo no te creo nada Por eso es que te digo Y las palmas que suelen ¡Arriba! 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 Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete, sigue tu camino Que lo nuestro terminó Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete, sigue tu camino Que lo nuestro terminó Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete, sigue tu camino Vete, sigue tu camino Que lo nuestro terminó Vete, ya no te quiero más Vete, ya no te quiero más Vete, no vuelvas nunca más Vete, sigue tu camino Vete, sigue tu camino Que lo nuestro terminó ¡Eso! ¡Como gozas! ¡Como bailas! ¡Como gozas! ¡Esa cintura! ¡Y las palmas! ¡Arriba que suelen! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la fiesta! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Azco la balanza! ¡Copiapó! ¡Con mucho cariño! ¡Eso! ¡de parte de sus amigos Los supergenimas ¡EN VIVO! En VIVO! ¡EN VIVO! ¡EN VIVO! ¡EN VIVO! ¡Sigue, sigue! ¡Eso con sabor! ¡Para producciones Navidad! ¡Vamos! ¡Dame y llego! ¡Alla, Marica! ¡Eso es! ¡RICO! ¡RICO! Y seguimos bailando, seguimos Aquí están los super Heavy bands Con mucho salsador Cumbia, cumbia ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Digo que te amo, alguien te amará Como yo te quiero, nunca te quedan De mi vida, me pertenece Tu lugar está en mi corazón Y cuando te vayas, tú te encontrarás Mis besos, mis caricias y toda mi pasión Te amo tanto, cuando yo te amo Para que otro te ame, así como yo Nadie te amará Te amo tanto, cuando yo te amo Para que otro te ame, así como yo Nunca encontrarás Eso es De las palmas arriba ¿Cómo dice hoy el chino? Eso es ¡Rico! Y eso es para ti Y Joana, múmete ¿Y cómo se mueve, Manuel? Así nomás Así como te amo, nadie te amará Como yo te quiero, nunca te quedan Mírate en mi vida, no me perteneces Tu lugar está, aquí en mi corazón Y cuando te fallas, tú me encontrarás Mis besos, mis caricias y toda mi pasión Te amo tanto, yo te amo Para que otro te ame, así como yo Nadie te amará Te amo tanto, tanto yo te amo Para que otro te ame, así como yo Nunca encontrarás Eso es, cumbia, 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 cumbia Eso, que sabroso Te amo tanto, tanto yo te amo Para que otro te ame, así como yo Nadie te amará Te amo tanto, tanto yo te amo Para que otro te ame, así como yo Nunca encontrarás Rico sabor ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué te ha pasado, Paloma? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado, Paloma? Palomita de mi vida Eso es, para todos los que sufren Para todos los que sufren, para todos los que lloran Por un amor que ya no está ¡Esto es! Y para todos los hermanos del norte de Chile ¡Con cariño! ¡Qué te ha pasado, Paloma! ¿Qué te ha pasado, Paloma? ¿Qué te ha pasado, mi vida? ¿Por qué no vuelves conmigo? ¿Por qué te ha dicho que estás llorando? ¿Por qué te ha dicho que estás llorando? Eso es, Palomita ¡Vuelve a tu nido! ¡Ahí te esperan, mis hijos! ¡Ja, ja, ja! Se sufre, pero se aprende Oye, de días Ya no sufra tanto ¡Ja, ja! ¿Qué te ha pasado, Paloma? ¿Qué te ha pasado, mi vida? Me he dicho que no vuelves conmigo Me he dicho que estás llorando Me he dicho que estás llorando ¿Por qué te has ido tan lejos? ¡Vuelve, Palomita! ¡Vuelve a nuestro nido! ¡Esto es mi amor mío! ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve, Palomita! ¡Vuelve a nuestro nido! ¡Vuelve a nuestro nido! ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve a nuestro nido! ¡Vuelve a nuestro nido! ¡Ja, ja, ja! Vuelve palomita, vuelve a nuestro nido Desgraño amor mío, vuelve por favor Vuelve palomita, vuelve a nuestro nido Desgraño amor mío, vuelve por favor Vuelve palomita, vuelve a nuestro nido Las palmas, arriba, arriba Y para el compadre José Carbacal, de su querida esposa, doña Clarita ¿Cómo baila? Vuelve palomita, vuelve palomita, vuelve a nuestro nido Y para todo el norte, centro y sur, allá vamos ¿Qué forma de amar? La que tú quieres, me dices que te vas Y para todo el norte, no sé qué hacer Recuerde, dejarte Mi amor ¡Eso es! ¡Sigue la cumbia! ¡Buena cumbia! ¡Vuelve palomita, vuelve palomita, vuelve a nuestro nido ¡Vuelve palomita, vuelve palomita! Y cuando tú me dejas Y cuando tú me dejas, no vuelve a nuestro cariño Te estoy poniendo loco Y a veces pienso que me dejas un cariño Que loco amor, me dices tenerme cuando estoy conmigo ¡Eso es! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Y cuando estoy contigo, mi corazón sufre por ti Y para toda la gente linda, dando oficio ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué forma de amar? La que tú quieres, me dices que te vas Y luego vuelve a mi vida, no sé qué hacer Mejor es déjate ¿Qué forma de amar? La que tú tienes, me dices que te vas Y luego vuelve a mi vida, no sé qué hacer Mejor es déjate ¿Qué forma de amar? La que tú tienes, me dices que te vas Y luego vuelve a mi vida, no sé qué hacer Mejor es déjate Mi amor ¡Eso es! Para ti, mi amor Que no sufres Te quiero ¡Eso es! ¡Rico! ¡Rico sabrosa! Y para toda la gente cariñosa Del foro En el auspicio ¡Eso! ¡Aplausos para ustedes muchachos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ay! Aplausos para ustedes Los Géminas, en vivo, en vivo Vamos, vamos, arriba Vamos a bailar todos esos Vamos, dice, conoce ¿Cómo estás ahora que estás, oliva? Sin amor, no sé lo que hay esperada ¿Cómo estás ahora que estás, oliva? Sin amor, no sé lo que hay esperada Arrepentida, volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentida, volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Lola y tan solita, ahora te despierta El amor que yo te daba Solo era mentira Lola y tan solita, ahora te despierta El amor que yo te daba Solo era mentira Las palmas, anulias, las palmas ¡No! ¡Eso es! ¡Dale, vale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Y el grito, el grito! ¡Hey! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¿Cómo dices? ¿Cómo estás ahora que estás solita? Sin amor, sin lo que había esperado ¿Cómo estás ahora que estás solita? Sin amor, sin lo que había esperado Adiós de ti te volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Adiós de ti te volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará La mayor es de tu vida Ahora te descuenta El amor que yo te daba No era mentira Ahora es de tu vida Ahora te descuenta El amor que yo te daba No era mentira Donate esta vida Ahora te descuenta El amor que yo te daba no era mentira Aún es de solita, aún es de desqueda El amor que yo te daba no era mentira Y como baila, la linda y hermosa Paulina, con cariño Y para la familia Chumy, eso es Y para Raúl, Luis Aizuán ¡Sé la cumbia! El que no se palme es un aburrido ¡Vamos arriba! Y conectamos con la radio sensacional en Arica ¡Sí! ¡Rico! ¡Eso es! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, eh! ¡Cómo dice! El amor que yo te llamaste y suene Me pone dolor a plate ¡Sí! ¡Sí! Y cuando ya nace, sigo sintiendo y no atiende nadie ¡Sí! Y cuando ya nace, vine a tu padre y no puedo curarme ¡Sí! Mi amor te dan tanto a tu amor, ya no puedo curarme ¡Sí! Y cuando ya nace, amigos, te han visto castigo, esperme a morir ¡Sí! Deja de comerte los que se quieren no sean de ti Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Que todo llámate, suena el teléfono y me robé a trate Que todo llámate, sigo sintiando y no siente nadie Que todo llámate, vine a tu padre y no puedo quemarme Solo un amante, pero cuando llamo no puedo encontrarte No quieres nada conmigo, tal vez tu castigo es para mi morir Una pelea de todos los que se quieren no sean de ti Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Eso es, y como goza la señora Jacinta Eso, que bonito, que bonito, como baila No quieres nada conmigo, tal vez tu castigo es para mi morir Una pelea de todos los que se quieren no sean de ti Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Padrillo mío, háblame de ti Padrillo mío, no seas así Arriba, prohibido sentarse, prohibido sentarse Esto es Los Gremi Más En vivo, en vivo, en la Mueve tu chiquita, fúbate Y para todas las chicas, coquetas Báillanero, barandero, mi me llaman Báillanero, barandero, mi me llaman Me gusta la tuya, tuya Me gusta la cumbia, bailarla Báillanero, barandero, mi me llaman Báillanero, barandero, mi me llaman Me gusta la cumbia, cumbia Me gusta la cumbia, bailarla Borrachito, borrachito, a mí me diste Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito, a mí me diste Borrachito, siempre estoy Báillanero, barandero, mi me llaman Báillanero, barandero, mi me llaman Me gusta la cumbia, cumbia Me gusta la cumbia, bailarla Báillanero, barandero, a mí me llaman Báillanero, barandero, a mí me llaman Me gusta la cumbia, cumbia Me gusta la cumbia, bailarla Borrachito, borrachito, a mí me diste Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito, a mí me diste Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito, a mí me diste Borrachito, yo te estoy Borrachito, borrachito, a mí me diste Borrachito, yo te estoy ¡Eso es! Y para Jorge Modoy y Giovanni En la Cuarta Región, con cariño ¡Rápoles! ¡Rico, rico! Y para la ciudad latina, en Arica, Chile ¡Sea la cumbia! ¡Prohibido sentarse! ¡Prohibido sentarse! ¡Viva el ritmo suene! Otro éxito de la composición de los Super Ferry Vance ¡Rumbo al 2000! ¡Aquí está el éxito! Otro éxito más de Carlitos, cuento tecnológica ¡Vamos arriba! ¡Ánima! ¡Siempre arriba! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Arrepentida! ¡Sue! ¡Vamos, baila! ¡El Liceo Cáceres! ¡El Santiago! ¡Ja, ja, ja! ¡Rica, copia! ¡Ahojarnos! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Volvete a ti, díndome perdón! ¡Oh, oh, oh! ¡No estás porque tú no te dejó! ¡Oh, oh, oh! ¡No crees que aún no es cruel por tu amor! ¡No sabes que otra mujer robó mi corazón! ¡Eso es fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Para que lo bailes todo chile! ¡Ahora que sufres de la decisión! ¡Vuelves a mí! ¡Jurándome amor! ¡Te cañas hasta mi corazón! ¡Para no me dejaste con otro amor! ¡A mi mentira, sos de tu dolor! ¡Ya no quiero tu calor! ¡Te cañas hasta mi corazón! ¡Para no me dejaste con otro amor! ¡A mi mentira, sos de tu dolor! ¡Ya no quiero tu calor! ¡Eso! ¡Ya no sufras! ¡Ya no llores! ¡Te amo! ¡Te quiero tanto! ¡Ven! ¡Oh! ¡Y de afuera pase, pase! ¡A bailar con los cánibas! ¡Rico, rico, rico! ¡Sigue, sigue! ¡Para todos los amigos del sur de Chile! ¡A la vamos, a la vamos! ¡Para todos los amigos del sur de Chile! ¡A la vamos, a la vamos! ¡Para todos los amigos del sur de Chile! 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 ¡Para casa! ¡Para truly Olha! Ya no quiero tu calor, te ganas de besar mi corazón Cuando me dejo tengo otro amor, arrepentida sobre tu dolor Ya no quiero tu calor Y para Marcos, Iber, Ince Eso es, los Genimans en vivo